Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en otro resumen semanal, ¿sí? Una semanita bastante complicada, ¿sí? Y empezamos a invalidar ciertos niveles y creía que probablemente vayamos más abajo, ¿sí? Arrancamos con el Standard Purse, como de costumbre. Bastante, bastante feita la semana, así cerramos abajo de los 4.14, lo cual le pone bastante, bastante bajo presión al Standard Purse, ¿sí? ¿Qué nos espera ahora? La realidad es que el semanal no está de lo mejor, ¿sí? El mensual les diría que ya está empezando a flaquear un poco. ¿Y a qué niveles apuntaría, por lo menos de muy corto plazo? Apuntaría a la zona de 400 dólares, ¿sí? Hasta más o menos, ¿sí? Los 390. ¿Sí? Ese creo que va a ser el próximo nivel a tocar. Habíamos dicho que abajo de 4.14, probablemente apuntemos a la zona de 3.80, ¿sí? Lo veo probable, ¿sí? Lo veo probable. Incluso les diría que esta sería como la zona donde apuntaría, por lo menos, a terminar todo este movimiento, ¿no? En 3.80, la verdad es que quedaría bastante, o sea, quedaría bastante bajo presión, y diría, bueno, por lo menos vamos a estar muy buen tiempo. Antes decíamos, bueno, acá puede ser un par de meses reconstruirse y volver ahí. Ahora probablemente haga así por un buen tiempo, ¿sí? Muy buen tiempo, probablemente buena parte del verano que viene, ¿sí? Pero bueno, bien de corto, bien, bien de corto, esperaría esa zona, ¿no? Más o menos acá, ¿sí? Los 400 dólares, ¿sí? Y los 3.90. Esa es como la zona que estaría viendo más yo. Obviamente, esperaría un rota 4.14, 4.15. Me gustaría que recupere 4.14, 4.15 y ahí diría, bueno, está bien. Puede ser que esto probablemente esté un poquito más constructivo, pero bueno, es una linda zona para ver qué hace ahí, ¿sí? Vamos al QQQ, sí, vamos al QQQ, invalidado, sí, el SFP mensual, la verdad que quedó invalidado, y la próxima zona que vería yo es 3.31, 3.30, ¿sí? Perdón, 3.31, 3.28, incluso, en realidad, quedaría mejor ahí. Ahí está, 3.30 y monedas, 3.31, ¿sí? Y 3.26, 3.27, esa zona es bastante clave, probablemente vaya ahí, ¿sí? El mensual que, bueno, ya casi cierra. Por ahora sí, bien, no está ni cerca. O sea, hoy que el Nasdaq, si estuviera emulando el SPY, debería estar en 3.13, sí, la misma debilidad que el SPY. La verdad que sí, bastante, bastante más fuerte. Pero sí, apuntaría esa zona. Si recupera acá, ¿sí? Los 3.52, 3.53, diría que probablemente va a ir a los máximos, pero mientras esté ahí abajo, creería que la zona de, la próxima zona a esperar serían los 3.30, 3.27, ¿sí? 3.31, perdón, 3.27. Probablemente vayamos ahí. El DAW, bastante, bastante más débil, bastante más débil. El semanal está bastante feo, ¿sí? También de corto, 3.20, hay un rebote, pero donde me interesaría es en 3.3 y 3.12. Entonces, probablemente vaya ahí, ¿sí? Y después no mucho más, la verdad que está muy débil el DAW comparado al NASDAQ y al Standard & Poor's, ¿sí? Acá debería haber un rebote, fíjense que en esta zona diaria tenés muchos toques y creería por lo menos un rebote a 3.30, ¿sí? Arriba a 3.30, sí creo que se va a poner más interesante y probablemente intente los 3.40, 3.45, ¿sí? Y ahí veremos qué hace. Si puede bajar 3.38 como soporte, probablemente esto haya sido el fin de la corrección e intento ir más arriba. Si rechaza acá, esperaría la zona de 3.12, 3.11. Y si rechaza acá en 3.38, lo mismo, ¿sí? 3.11, 3.11. El Russell, bastante débil también, ya en mínimo 2022, ¿sí? Mínimo 2022, si se fijan, los otros índices están lejísimos de lo mínimo 2022. Este está, literalmente, en lo mínimo 2022. Una locura la habilidad del Russell para el que se quiera jugar un fortalecimiento relativo de lo que es mid-caps y small-caps, creo que mejor que acá, no sé dónde vas a estar porque la verdad es que la distancia de los tops es muchísimo más corta, ¿sí? Es un 2%, o sea, un 2.5, supongo. Entonces, bastante bien, como para apuntar a 197, porque siempre que tocó acá, ¿sí? Fue 197. Acá tuviste una especie de front run, ¿sí? 197 de nuevo, y ahora, proféticamente, volvió a esta zona, ¿sí? Entonces, la verdad que esta es una zona muy importante para el Russell y veremos qué va a ser acá, ¿sí? El mensual, completamente lateral. Fíjense que estos máximos son máximos de 2018. Casi máximos COVID. Un poquito más abajo, pero bueno. No puede romper, que son también los mínimos estos, la zona de 159 y 158. ¿Sí? 159. Abajo de 159, acá es el fin. Entonces, ya se acercan zonas bastante, bastante claras. Y abajo de 159, 137. Y 114, ¿sí? Vamos a pasar a algo un poquito más alegre. El Bitcoin, la verdad que en muy buen movimiento esta semana, viene muy fuerte comparado a los índices. Y la verdad que mientras pueda sostener un cierre semanal arriba de 31.500, yo sostengo que vamos a tener una continuación a la zona de... de 37.300, 37.500 y de 47.000. ¿Sí? La verdad que esperaría esas dos zonas. Está muy bien, muy bien. Y la verdad es que me gusta bastante. Y siempre y cuando mantenga esta zona, ¿sí? Como soporte. ¿Qué zona? Y los 31.500 y los 31.500 y los 31.000, más o menos... Perdón, 30.000 redondos. Bien. La verdad es que esperaría, por lo menos un movimiento así, puede llegar a darse. Y esperaría 37.500, 37.500 y los 47.000. Si me tengo que jugar, probablemente acá tengamos algo bastante similar a esto. Sí, 6 meses de lateralización para luego resolver como continuación de tendencia. Pero la verdad es que sigue muy bien el icono. La verdad es que está muy bien. Arriba de los mínimos de 2021 en base cierre, yo les diría que esto es mucho más fácil. ¿Sí? Si tiene algún recorte, probablemente sea sostenido. Y vaya al alza. O también, si puede ser así. Pero bueno, se entiende más o menos a lo que me refería con ese movimiento. Pero la verdad es que está muy bien el icono. Muy bien, muy buen movimiento. Y mientras cierre la semana arriba de los 31.500, probablemente tengamos continuación a la alza. La dominancia también fuertísima. Obviamente, con el rally que tuvo el icono, va a tener una repercusión en la dominancia. Porque, ¿sí? Cuando el icono sube así de vertical, las alza suelen atrasarse versus el Bitcoin. ¿Sí? Dominancia. Arriba de 53. Sí, habíamos dicho 52. 52 y 53, más o menos, que es acá. Y que es un poquito más arriba. Probablemente sea el primer objetivo que deseamos. Y bueno, está la posibilidad que vaya acá. Acá tiene pinta de que sí. Tiene mucha pinta de que sí. Y probablemente intente ir a la zona de la 58. Así que la verdad es que sigue bien. O sea, está fuerte. ¿Dónde diría que no? Si pierde 53 y 52, más o menos, 52 y medio, diría que probablemente intente darse vuelta. Y abajo de 51.50. Abajo de 51.50 les diría que probablemente haya un reversal. Y esto intente ir de vuelta a mí mismo. ¿Sí? Pero bueno, mientras tanto, tiene pinta esto de querer seguir. ¿Sí? Tiene pinta del Bitcoin de querer subir más que las alz. Y bueno, naturalmente, eso va a hacer que los pares altcoin, bitcoin, caigan. ¿Sí? Después, acá me llamaba la atención algo en Ethereum. ¿Sí? Mi objetivo en Ethereum, más o menos, son los 4.000 satoshis. ¿Sí? 4.000 satoshis, más o menos. Esa sería como mi zona más ambiciosa. Pero en el mensual empezamos a llegar a una zona muy interesante, que es esta zona de este mínimo. ¿Sí? Que si pierde los 49.000 satoshis. Perdón, los 4.900 satoshis. Probablemente ahí sí vaya estos 4.000 satoshis. ¿Sí? Pero bueno, es una linda zona como para ver qué hace acá. ¿Sí? Y ver si puede intentar rescatarse acá y volver a más. Pero es una linda zona para ver qué es. Para seguir de cerca este Bitcoin, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Y una buena próxima semana de Ethereum. Hasta luego.